Un día complicado para tomar hoy posesión como consejera del Cabildo. Esto le ocurría a Esther Machín, que sustituye a Mónica Álvarez en el grupo de coalición canaria. Y es que lo hacía en la sesión plenaria más tensa de los últimos tiempos, en la que se llevaban a aprobación las cuentas de la primera corporación, valoradas en casi 150 millones de euros, con un grupo de gobierno en minoría. Hemos apostado por las personas, hemos apostado por los servicios sociales, hemos apostado por los clubes deportivos, hemos apostado por los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de las ayudas de emergencia social, se contempla el doble que el ejercicio anterior. Hemos pasado de tener 150 a 300 mil euros para ayudar a todas esas personas y familias necesitadas, que necesitan que se les pague el agua, la luz, se les dé una ayuda para ir al supermercado, y eso está contemplado en este presupuesto. Pilipepe aprovecharon para criticar que no se hubiera negociado con ellos una salida. No tiene capacidad de diálogo ni de llegar a consenso. Prueba de ello, la situación de hoy. Este año, posiblemente, a lo mejor, se quede en minoría, y ya ha sacado su rejo manipulador diciendo que las obras quedarían paralizadas, que no habría dinero para el empleo, ni para las inversiones municipales, ni para las subvenciones. Hacer un llamamiento a posteriori para aprobar unos presupuestos me parece legítimo, pero cuanto menos es extemporáneo, es decir, llega tarde. Si usted nos hubiera llamado con antelación, muy probablemente nosotros no hubiéramos presentado esta enmienda a la totalidad y habríamos aprobado su presupuesto. Esta negativa de coalición canaria de consenso también deja muy claro que las necesidades de la ciudadanía, por mucho que usted diga, señor presidente, no están en primer plano de sus prioridades, por mucho que ahora se destapen con declaraciones alarmistas y amenazantes. El Partido Popular considera una irresponsabilidad que por cuestiones partidistas y presiones a los que hasta ahora eran sus socios de gobierno, Coalición Canaria crea una situación de alarma entre los colectivos y ONG, llegando a afirmar que el camino se verá obligado a dejar de prestar servicios. Y la parte más complicada y difícil de entender, la de la nueva portavoz socialista, Rocío Arredondo, que justificaba así su abstención. El PSEO no puede engañar a la ciudadanía, votando en contra de unos presupuestos en los que ha participado y reconoce como suyos propios. Pero al mismo tiempo que hago esa afirmación, también debo dejar claro y bastante claro que mi partido en la cuerda adoptado para la retirada de la confianza del presidente decidió condicionar nuestro apoyo a que se nos permitiera, a una negociación previa en la mesa del pacto en la que se nos permitiera valorar adecuadamente la incidencia de la sentencia de la Cueva de los Verdes. De los 150 millones de euros de las cuentas, 117 son del Cabildo y 13 van para subvenciones y 20 para inversiones. Gracias.